¿Tienes perro caliente? ¿El más económico que tiene? El sencillo, el 8000 parro ¿Ustedes esos mozarela y todo? Esos mozarela, mire ¿Y la salsa? ¿Qué precio tiene? No, bien malo, eso es gratis Un perrito ¿Cuántos perros te vas a llevar? ¿Ah? ¿Cuántos perros te vas a comprar? ¿Más si? No, igual tus perros me dijiste que ibas a comprar y no vas a comprar nada Si la salsa tenía precio y tú me dijiste que no tenías... No, deja el escándalo y deja la bulla ¿Pero cómo me vas a cobrar una salsa? Compa, yo te pregunté que si tenían algo más No, no vas a seguir Te vas a dar toda la salsa y no vas a comprar nada Cállate la boca que te parece un queso mozarela y estás poniendo cara ahí Te vas a poner aquí en el negocio mío ¿Pero entonces para qué pones esas salsas ahí? A mí si yo las pongo todos los días ahí No, si yo no tengo plata O sea, te las vas a gastar y no vas a comprar un plato Esta es la de a ti que te parece un choriperro ¿Estás de quieto? Te la culé cara que te parece una papita ripio Ay, yo no quiero... Que vas a coger más, que vas No, yo no tengo plata ¿Cómo vamos a hacer? Lo tienes que comprar Cómbrate el perro Cómbrate el perro Le vas a comprarte el perro No, no, no Ey señor, suélteme la mano señor Suélteme la mano No, no, ¿qué le pasa a usted? Te parece una picada y estás poniendo cara ahí Te parece un tarro de tártara Me estás dando el respeto a mi negocio Un bello tarro de salsa te vas a dar tía, no has comprado nada No, 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 no No, 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 no No vas a apagar Ábrete de aquí entonces No me sacas con grosería Ábrese de aquí Pero ¿por qué me tienes que salir con grosería? Ya le dije que se habla No me grites No me grites No me grites tú tampoco a mi Mañana vengo otra vez Buenas tardes ¿Tienes perro caliente? Claro, hasta más ¿Cuál es más económico que tienes? El sencillo El 8 bis barras Perros si son buenos aquí Claro Los mejores Estaba comendome un pollo y me tenia una gana Comerme como un perro caliente ¿Qué es eso? Mozzarella y todo Esto es Mozzarella y todo Y la salsa ¿Qué precio tiene? No, hermano Eso es gratis Me como como un perro Un perrito Esta hueva Esta hueva ¿Cuál es la mejor tarta que viene aquí? Tartara La mejor No, la huella ¿Cuál es la piña aquí? Esta que está aquí ¿Cuántos perros te vas a llevar? ¿Ah? ¿Cuántos perros te vas a comprar? ¿Cuántos perros te vas a comprar? ¿Cuántos perros te vas a llevar? ¿Cuántos perros te vas a llevar? ¿Cómo así? No, oye ¿Cuántos perros me dijiste que ibas a comprar y no vas a comprar nada? Hombre, yo te pregunté Por eso te estoy diciendo ¿Cuántos perros te vas a llevar? Oye, yo te pregunté que si la salsa tenía algún valor No, pero de todas maneras si te vas a comprar nada siquiera uno Te pregunté que si la salsa tenía precio y tú me dijiste que no tenías No, déjale escándalo y déjale la huella No, fíjate, fíjate, fíjate Eche, este cule señor ¿Qué pasó? No, 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 no ¿Pero qué le pasa a usted señor? ¿Cómo me vas a comprar un perro? ¿Pero cómo me vas a cobrar una salsa? A mí no importa, pero a comprarte un perro O sea, me vas a obligar a que te compre un perro Claro, porque estabas comiendo de toda la salsa Mira, te comiste este, te comiste este y te comiste este Pregunté que si la salsa tenía algún valor No, no, pero de todas maneras te la estás gastando, mi hermano Compa, yo te pregunté que si tenía algún valor No, pero vas a seguir Por eso, pero ¿y qué te duele dar un pedacito de salsa? Te vas a dar toda la salsa y no vas a comprar nada Cállate la boca, que te parece un queso mozzarella y estás poniendo cara ahí Cómprate el perro, mi hermano Opa, hazme el favor y déle el escándalo ¿Qué vas a poner aquí en el negocio mío? No señor, usted no puede venir a matarme la vaina Pero si yo te pregunté, te pregunté No, no, no ¿Pero usted se va a que poner esas salsas ahí? Si yo las pongo todos los días ahí ¿Pero cómo vas a gastarte la salsa y no vas a comprar un perro? No, no, cómprate Pero si yo no quiero perro, estoy comiendo pollo Vamos a hacértelo de rapidez No, yo no quiero perro, yo no tengo plata No, 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 cómprate uno Yo no tengo plata No, cómpratelo, cómpratelo ¿Pero por qué? ¿Por qué porque tienes que comprar un perro? Pero si yo no tengo plata No, pues hermano ¿Cómo que no vas a tener plata? O sea, te la voy a gastar y no vas a comprar un perro Vete la nariz que te parece un choriperro ¿Qué te estás poniendo cara ahí? No, no Dáteme serio, dáteme serio, no voy a comprar nada No, cómprate el perro No, cómprate el perro, no voy a comprar el perro No, no, no Ey señor, suélteme la mano, señor Suélteme la mano No, no, ¿qué le pasa a usted? No, cómprate el perro Suélteme, suélteme Ahora me vas a obligar a comprarme el perro Claro, tienes que comprarlo Quédate quieto, hombre No, ya le dije que lo hagas Ustedes la culo de cara que te parece una papita ripio No, no Córtelo, cómpratelo Señor, respéteme Córtelo 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 Que lo compres Que lo compres Que lo compres Que lo compres No, no, no Le salta que está esta agria ahí Córtelo, cómpratelo Córtelo, cómpratelo Bueno, yo no quiero nada Córtelo, cómprate el perro No voy a comprar perro, compa Yo me voy Córtelo, cómprate el perro Señor Señor tráteme serio, señor. Comprese el perro, le digo. Yo no quiero perro, compa. Yo no quiero... Que vas a coger mal, que vas. No, no, no. Señor, respétenme, respétenme. Cara de mozalera, quédate quieto, hombre. Tienes la cara como un queso de mozalera. No importa, pero... No, yo me voy, yo me voy. No, cómpatelo, cómpatelo. No, no, pero si yo no quiero... Pero porque voy a comprar. Compre, te dije. Compre, cómpatelo, cómpatelo. Pero señor, vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de cero. Yo llegué... No, 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 el cero no. Ay, porque me vas a coger la salsa y no vas a coger la salsa. Pero si yo llegué y te pregunté que cuánto costaban los perros. Me dijiste cuánto valen las salsas. Me dijiste que no. Te digo que es precio, te digo que es precio. Pero yo te pregunté que cuánto costaban las salsas. Lo compré, te lo compré, te lo estoy diciendo. No, no tengo plata. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Lo tienes que comprar. ¿Cómo vamos a hacer? Lo tienes que comprar. Te parece una picada y ya estás poniendo cara ahí. Ay. No, lo tienes que comprar. Dáteme serio, dáteme serio, yo me voy. No, 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 no. Ay, señor, usted se quiere unas manos conmigo. Se quiere unas manos conmigo. A lo que tú quieras, hombre. A lo que tú quieras, hombre. Por eso, entonces, déjame quieto. Por eso, déjame quieto. Te parece un tarro de tártara. Me estás poniendo cara. Me estás dando el respeto a mi negocio. ¿Pero por qué? Porque te estás comiendo de las salsas y no estás comprando tu pollo ni te estás gastando tu perro. Y te la estás gastando de las salsas, mi hermano. Pero si yo te dije las salsas son gratis. No, yo te dije, pero de todas maneras tienes que comprarte un perro. O sea, es obligación. Es obligación. Tienes que comprar tu perro porque antes te vas a gastar este bello tarro de salsas, te vas a gastar ya. Mira, no has comprado nada. Compa. ¿Cuánto vale el perro? Vale ocho mil. Eso está muy caro. No, no, no. Yo te dije así desde que llegaste. No, 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 no. ¿Qué tal precio te dije? No, no, no. Pero, pero, no vas a gastarte la madre. Lo vas a pagar. Ábrete de aquí entonces. Ábrete de aquí entonces. Ábrese de aquí, le dije. No me sacas con grosería. Ábrese de aquí, le dije. Pero ¿por qué me tienes que salir con grosería? Ya le dije que se abra. No me grites. No me grites tú tampoco a mí. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? No, ya. Lo dejo con tu culé salsa ahí, hombre. Ábrete, ábrete. Ábrete. No, ya, para adelante. Ábrete. Vente la cara que te parece una barbecue. Záfate, hombre. Vente la cara que te parece una barbecue. Bueno, para adelante. Záfate. Vente la nariz como una piña. Záfate. Para adelante, hombre. Záfate, hombre. Mañana vengo otra vez. Que no vengas más. Que no vuelva a pasar. No vuelva a pasar por allí. Bueno, ya. Para adelante. Záfate. Adelante, pues. Hermano, es una broma. Es una broma. Es una broma. El compa, es una broma. No, ábrase de aquí, le dije, mi hermano. Ni que broma, ni que broma, hombre. Ábrase de aquí. El compa, es una broma. El tiempo con usted, no. Ábrase de aquí, le dije, mi hermano. Ábrase, ábrase, ábrase. Tú no estás pa' estar pasando el tiempo. Que nada. Ábrete de aquí, rápido, hombre. Dale para adelante, caramulo. Ay, hombre. Por aquí no vengas más.